Cambiamos de tema, vamos a ver qué novedades hay en EPEC, en realidad en Luz y Fuerza hay esta compulsa con el gobierno que se va calentando de a poquito, ¿no? Bueno, Luis Jovine, que es el presidente del EPEC, ha dicho que habrá un nuevo marco, un nuevo escenario, que la quita de subsidios se va a determinar que se tomen una serie de medidas, que son las que anunció ayer el ministro. Pero, la novedad está que hay un grupo de empleados que ya está empezando a hacer lo que sería una suerte de vigilia dentro del EPEC. Y la gente de EPEC dice, esto vendría a ser como una especie de toma en cubierta. Ah, una vigilia dentro de la empresa, claro, se van a ir sumando cada vez más, no es toma, es vigilia. Bueno, ahí está. Bueno, se va calentando el ambiente. ¿Hacía cuánto tiempo que no veíamos lo que mostró Andy al comienzo del programa? Quema de cubiertas en la calle, cortar el tránsito por parte de trabajadores de EPEC. Hacía bastante, ¿eh? Sí. Hace mucho tiempo, sí. Pero llegar a, ya cuando vos empezás a quemar algo, es un síntoma distinto. Es un síntoma distinto, sí señor. ¿Por qué no, 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 digo yo, no podemos tomarnos las dos partes, le hablo para las dos partes. Porque acá los perjudicados vamos a ser nosotros, ¿no? Está claro eso que el ciudadano común es el perjudicado en cualquiera de las instancias. Pero digo, no se puede hacer una vez probar de charlar, de agotar, pero agotar verdaderamente las instancias, dejar un poquito de lado los caprichos. De un lado y de otro hablo. Porque pueden tener razón de un lado y del otro, yo no lo sé. Pero de charlar, de demostrarle a la sociedad, de trasladarle un mensaje de que las cosas tratarán de solucionarse en el marco institucional posible sin dañarnos a nosotros. Porque si no hay luz, el perjudicado somos nosotros. Si las calles están cortadas, perjudicados nosotros. Si se toma la empresa, la empresa es de nosotros. Es de la provincia. Digo, me parece a mí que de las dos partes, los dirigentes gremiales, con la responsabilidad social que les da ese mandato que tienen, porque no son solamente representantes los trabajadores, tienen que asumir una responsabilidad social. Y por el otro, el gobierno, que tiene la representación del pueblo a través del voto, bueno, se deben juntar, demostrarnos a nosotros que cada uno en su estatura está a la altura de la circunstancia. En un país que se está derrumbando, le echamos nafta al fuego cada vez, y bueno, más abajo iremos. Nadie va a conseguir nada. Y les puedo asegurar que los únicos perjudicados somos nosotros. Porque vamos a terminar siendo nosotros, ¿saben por qué? Porque fundamentalmente esa empresa es del Estado, es decir, de nosotros. Nosotros somos el Estado. Nadie se puede arrogar nada por encima de nosotros. Es una empresa del Estado, y nosotros, como dueños del Estado, la inmensa mayoría de la población, le pide a las dos partes que, por favor, esto lo solucionen en el lugar y con los modos que la sociedad moderna exige. Porque me parece que algunos años han pasado, algunas cosas nos han pasado, y debemos tomar ejemplos, aprender, tratar de trasladarnos a nosotros un mensaje que nos diga, bueno, bueno, por fin, las cosas están mal, pero, y bueno, mira, están estos muchachos de un lado y estos muchachos del otro que están poniendo empeño para que las cosas se solucionen de la mejor manera posible. Ahora, si empezamos, uno quema la goma, el otro le manda a la policía, uno toma el coso, el otro le manda a la justicia, y no terminamos. Lo más importante es si realmente todas estas personas, a la hora de que tengan que ir a hacer el trabajo, porque hasta ahora, como usted bien decíamos al principio, no se iba a resentir. Sí, bueno, eso es lo que dijeron. Bueno, pero después, esta mañana escuchamos lo que decía el señor Gabriel Suárez, que es el titular de Lugifuerza, y él hablaba, ¿no es cierto?, de que no sé si vamos a poder hacer todo lo que nos piden ahora. Claro, pero me parece que se parte de un presupuesto equivocado desde mi punto de vista, porque si todos vamos a presuponer que la justicia siempre nos va a fallar en contra, si vamos a presuponer que el Estado siempre va a ser la... y bueno, nunca, digamos, cerremos la justicia, cerremos el Estado, y listo, y volvamos a la monarquía, no sé a qué, llamemos al virrey, qué sé yo. Esas son las herramientas que tenemos hoy. Pero por supuesto. Son las herramientas, no hay otras. Si partimos de ese presupuesto de que, bueno, siempre nos van a cagar, bueno, y no vamos a avanzar nunca. Y sí. Nunca vamos a avanzar, pero bueno, el Estado democrático tiene tres poderes, y esos tres poderes hay que respetarlos y hay que someterse, nos guste o no nos guste. A mí no me gusta mucho nada, muchas cosas que no me gustan, ¿por qué quiere que haga? Tendré la oportunidad dentro de dos años o menos, un año y medio, y bueno, de votar en consecuencia. Estamos dentro del sistema y nos tenemos que dar de acuerdo. Es así, que yo a no ser que, bueno, la gente elija de otra manera, entonces votamos, se disuelven los tres poderes. Y chao. Y bueno, y nos regalaremos los piedrazos. Si había alguna coincidencia en esta discusión, en este debate entre empresas y trabajadores, era como decía Daniel, precisamente que no iba a afectar el servicio. Pero eso se quebró ayer, ¿no? Se quebró ayer. ¿Esta mañana? O hoy. No, no, ayer. Ayer cuando trascendió lo de... Cuando se dejó claramente este explicitado que ve retiros voluntarios de... 800 trabajadores. Y seis medidas que tomó el EPEC. Sí. Bueno. Eso que, digamos, que rompió lanza, digamos, ¿no? Bueno, pero eso se pueden discutir. Se pueden discutir. Se puede discutir de que la gente no iba a estar perjudicada. Pero eso se puede discutir. Hay un mediador que es el Ministerio de Trabajo. ¿Qué sé yo? Está la justicia también. Están los legisladores también. Está el oficialismo. Está la oposición. Está el Gobierno Nacional. Está el Ministro de Trabajo de acá. El Ministro de Trabajo de allá. ¿Qué sé yo? Me parece que hay instancias para votar. Una mesa de consenso. Ya que... Claro. Ya que el Gobierno Nacional, con su presidente de la cabeza, pide un consenso. Pide un gran acuerdo, una gran concertación para, digamos, para lo que viene. Claro. Porque se podría hacer una mesa también. Claro. Una mesa con todas las partes para que, digamos, se pueda arribar a una solución y la gente no se vea siempre siendo el fiambre del sangre. Claro. A mí qué sé yo. A mí no me gusta el gerente Bauer. No me gusta. Tengo muchas diferencias. Y que por eso voy a pasar, le voy a tirar una piedra todos los días. Claro. No. Voy, me siento y le digo, mirá, Bauer, a ver, decime las cosas frente. Yo le digo las cosas frente. Discutimos. Siempre me gana él. Pero bueno, ¿qué crees? ¿En algún momento alguna pulsada le vas a ganar? No, le he ganado yo. Yo, algunas le he ganado yo. Pero no voy a pasar todos los días de la mañana y tiro una piedra y no hablo nada, jodete, qué sé yo. No, me parece que hay que arreglar y bueno, cuando perdemos las dos partes es porque hemos llegado a un buen arreglo. Sí. A lo mejor no perder, sino ceder. Sí, bueno, por eso. Yo cedo, yo cedo, vos cedes, yo cedo y listo y negociamos, me parece, qué sé yo. Flexibilizar. Tengo que hacer la pausa. El clima está tenso, se está tensando aún más en la empresa provincial de energía eléctrica. Mire, estas son imágenes de lo que está ocurriendo adentro, ¿eh? Así está en este momento el clima adentro. Esto es lo que ellos han llamado una vigilia. Ahí como una especie de asamblea, ¿no? Ahí se lo ve a Suárez, creo. Ahí está, me parece que es Suárez, ¿eh? Sí, sí, sí. En el medio. En el medio con... Este. Este. Este es Suárez. Ahí está, bueno, se ve que está hablando con la gente que está ahí. Estas son imágenes de recién, ¿eh? De recién. En una estrategia cuasi, no sé si llamarle de guerra, que yo tampoco tan exagerado, pero los esperaban en la legislatura, habían hecho el vallado, todo, y la gente de PEC dijo, los trabajadores, ah, no, nos vamos a ir para allá. ¿Por qué? Porque dejaron el edificio central desguarrecido, si cabe la expresión. Entonces pudieron ingresar todos allí, hacer la asamblea, y además empezar lo que ellos denominan vigilia. Bueno, ahí está. Esto es lo que está ocurriendo, ¿ves? Ahora en la empresa EPEC. Claro. Obviamente está lejos de ser una vigilia, ¿no? Es una asamblea, está claro que es una asamblea, y obviamente están protestando, están expresando su disconformidad con lo que ha planteado el gobierno. Bueno, veremos cómo se termina esto, y ojalá que sea de la mejor manera posible. Dice no al ajuste, el convenio no se toca, no al retiro voluntario, etc. Está bien.